Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. ¿Qué tal? Veo por ahí conectada a Roby, Ana Méndez, Daniela, un gusto verles nuevamente en otra sesión más de Historias de Nuestra Historia. En esta segunda sesión del módulo dedicado a las artes escénicas con el que cerramos este programa de formación que comenzamos en junio de este año, para hacer un pequeño y breve repaso, más que nada para dejarles con ciertas inquietudes, creo yo, porque el tiempo es muy limitado, como para hacer estudios más en profundidad sobre la historia de las diferentes ramas artísticas en El Salvador. En esta ocasión, en esta segunda sesión, para hablar sobre la historia del teatro, nos encontramos con Carlos Vélez. Carlos, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias, gracias por la invitación. Carlos, después de tener esa sesión con Jogelina Cerritos, que nos hizo esta introducción a la dramaturgia salvadoreña, Carlos nos va a hacer una introducción a este nacimiento del teatro en el país, y para no robarle mucho tiempo, yo le voy a presentar y les dejo directamente ya con Carlos Vélez. Carlos Vélez nació en San Salvador, El Salvador, el 16 de mayo de 1951. Tiene estudios en escultura en la Academia Usuka, bajo la dirección del escultor español Benjamín Saúl. Es bachiller en artes escénicas del Centro Nacional de Artes del Genar, en San Salvador, y también realizó estudios de música en la Universidad Nacional Una Heredia, Costa Rica. Ha participado en producciones teatrales con el Teatro Luis Foma, con el Teatro Sol del Río, con el Teatro Estudios de San Salvador, con Tiempos Nuevos Teatros, entre otros. Como dramaturgo, se ha presentado más de 15 obras de su creación, entre las cuales figuran La Misma Sangre, con la que participó en el 14º Festival Latino en Nueva York, San Salvador Después del Eclipse, Tierra de Ceniza y Esperanza, o Juan Araloca. En 2004 ganó por tercera vez el Premio Único en la Rama de Teatro en los Juegos Florales Hispanoamericanos en Quetzaltenango, Guatemala, con el que fue nombrado Maestre de la Dramaturgia. Además, ha investigado de manera muy detallada sobre la historia del teatro en El Salvador. Tiene numerosas investigaciones y algunas publicaciones, como el libro Las Artes Escénicas Salvadoreñas, Una Historia de Amor y Heroísmo, publicado en 2002, entre otros. Y sin más, como les mencionaba, yo le doy la palabra a Carlos Vélez, y esperamos después tener un pequeño espacio de participación y de plática al finalizar la presentación. Les recuerdo que para poder enviar todas sus preguntas, pueden hacerlo a través del apartado de preguntas y respuestas. Bienvenidos nuevamente a todos, bienvenidos, y gracias Carlos nuevamente por sumarte a esta iniciativa. Gracias. Gracias. Quiero comenzar diciendo algo que es como de, como diría, de honor, de, es una gratitud. Ahora justamente estábamos compartiendo en el chat que tenemos los bachilleros en Artes, y hablábamos de que a nosotros en la escuela, en el Centro Nacional de Arte, se nos enseñó no solo teatro, se nos enseñó la pasión, el amor, se nos enseñó la, la, ¿cómo se llama? La, la, la ética. La ética teatro, y no solo teatral, la ética de la vida también. Y ha sido, me cabe el orgullo de decir que ha sido una muy, muy buena producción humana que salió del Centro Nacional de Artes, bachillerato en Artes. Sé que Roberto Salomón está conectado, ya lo dijo, ya lo dijo Cristina, y le mando un saludo muy grande a Roberto. Y, este, quería comenzar diciendo esto, porque el teatro, siempre se dice, el teatro está en crisis, toda la vida ha estado en crisis. El teatro no se hace por, por, por ganar dinero, o por ganar fama, o qué sé yo qué. El que entra a eso, pues, está mal. El teatro se hace por amor, se hace porque se necesita hacer. Quiero que se remonten a 100 años atrás. 100 años atrás, bueno, ya existía el carro, bueno, 150 años atrás. No existía ni carro, no existía ni electricidad, no existía, no existía nada de esto. Y pensemos, en ese momento, ¿qué hacía la gente para pasar las horas en la noche, divertirse? De ahí viene justamente la necesidad. La comunidad, ellos tenían una cosa muy bella, que por cierto, podría decir yo que se ha perdido, o se está perdiendo, que es la comunidad. Cuando los viejos reunían a los jóvenes y a los niños, les contaban cuentos. Eso ya, eso mismo ya es un hecho teatral. Cuando les contaban las historias de miedo, de la carreta chillona, y les contaban del cura sin cabeza y todo eso. Eso ya era un hecho teatral. Y era una necesidad vital, una necesidad hermosa, en la que no solamente compartían aquellas leyendas, compartían también el calor humano, ese calor humano que nos están negando ahora la pandemia, ¿verdad? Pero que nosotros estamos tan querendones, que nos gusta tocarnos, abrazarnos, besarnos. Y eso ha sido siempre así. Y, este, en ese tiempo, en ese tiempo, este, ¿quién hacía los teatros? ¿Quién hacía el teatro? No existía el cine tampoco, ni el radio, ni la televisión, ¿ok? Bueno, ¿qué, quién hacía el teatro en ese tiempo? El teatro lo hacía las, las señoras piadosas que hacían la vida de San Francisco de Asís, lo hacían también los soldados, los soldados montaban teatro y se hacía en diferentes épocas, y también había teatros que se hacían en las casas. Se hacían, por ejemplo, los portales. Había portales donde se representaban teatros. La gente montaba y hacía sus cosas y todo. Pero había también momentos muy interesantes que los grupos o las compañías teatrales de Europa, especialmente de España, venían a Latinoamérica. Se embarcaban, se embarcaban. Iban por el mar, no sé cuánto tiempo, dos, tres meses. Llegaban a los lugares y bajaban de allí como con aquellos grandes baúles. Tenían sus baúles, que eran los que llevaban por mulas. Caminos, qué caminos había ni nada. Atravesaban todo aquello por ríos, por veredas. Llegaban a los pueblos o llegaban también a las capitales. Y allí montaban su teatro. Allí montaban su teatro. Y hacían entonces las obras teatrales que venían, traían desde España o de no sé dónde. Llegaban a los lugares. Estos son los teatros itinerantes. Tomen notas si tienen ahí algún papel y un lápiz. Teatros itinerantes. Porque los teatros itinerantes llegaron incluso hasta la mitad, no, bueno, a la cuarta parte del siglo XX. Y antes de que existiera la televisión, porque ya con la televisión, pues eso se acabó. Entonces llegaban a los lugares y como no podían viajar, había veces que viajaban grandes compañías, pero se distribuían, dejaban una primera figura aquí, otra primera figura allá, y dos que tres secundarios. Y luego llamaban gente que les interesaba, que les gustaba. Entonces hacían sus papeles. Eso se le llamaban partiquinos. Los partiquinos eran la gente del lugar que hacía un papel pequeño. Pero ese papel pequeño se quedaba así como, ¡guau, qué bonito esto! Y entonces se quedaban ya montando cosas y todo, haciendo cosas. Les quiero mencionar, antes de entrar a lo que me invitaron, que es hablar del teatro desde la fundación de la República para adelante, les quiero mencionar que hubo, sí, sí, hubo, ahí está mi libro, mi libro de historia, Las Artes Escénicas Salvadoreñas es una historia de amor y heroísmo. Le llamo así porque de hecho sí, es heroico. Es heroico hacer teatro en nuestro, no solo en nuestro país, en nuestra región. Bueno, este, y se, hay un, digamos, hay una, bueno, hay un, hay una, un predio, es un, una presentación, o no una, sino muchas presentaciones de teatro que se hicieron para celebrar la coronación de Carlos V en España y se hicieron una semana entera de celebraciones en nuestro país, y no solo en nuestro país, en toda la región, también se hizo en Guatemala, en México, etc. Y ahí es el primer documento donde se habla que en El Salvador se hizo teatro. Se hicieron teatros interesantes, pero de España, y también allí, de allí es que yo saco que se hizo teatro, este, litúrgico, teatro de, 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 de diferentes formas, porque, por ejemplo, los, los soldados, los soldados hicieron una, una, una obra. Luego, por ejemplo, se, se hizo, se hizo también teatro de los indígenas, y los indígenas hacían su teatro danza. Y no tengo, no tengo a la mano el documento, pero dice, de memoria, dice que los indígenas hicieron una danza en la que mostraban su, algo así como su cuerpo, de manera despreocupada, como un poco inmoral, y que se hacían como que eran culebras, porque demostraban sus, 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 sus bajos instintos, etcétera. Debe haberlo escrito algún cura español, perdón, Cristina. Bueno, luego, llegamos a lo que les voy a contar. El primer teatro, el primer teatro que se hizo en El Salvador. Vean ustedes esta, esta imagen. Este fue el telón que tenía el primer teatro de El Salvador. La Glorieta se llamó. Y lo digo de memoria, decía, en el, en el lado izquierdo tenemos a la historia, escribiendo. En el lado derecho un anciano descorriendo un pergamino. Y abajo decía, la historia escribe lo que el tiempo desenvuelve. La Glorieta estaba, si ustedes conocen San Salvador, estaba más o menos, según lo que leí, por ahí, por el, por el, el, el parque Libertad. Calculo que sería más o menos como a la media cuadra del parque Libertad. Y era, dice la descripción, que era, como le decían, la Glorieta, porque era una glorieta. Era un, cuatro, cuatro pilares con un rancho de paja, un techo de paja. Y, este, ahí se hacían presentaciones y llegaba hasta el presidente de la república. Después de eso, este, bueno, les quiero comentar también que en ese, en la, antes de eso, antes de eso, en 1814, tenemos la, el segundo grito de independencia. Y en el segundo grito de independencia, los conjurados, los que iban a hacer el grito, los que iban a tomar, pues, la independencia, se habían puesto de acuerdo de asistir a una función teatral en una casa, en un, en un portal. y la función de teatro era la, una, una obra que se llama Más vale tarde que nunca. No hay ninguna, ningún dato de que fuera una obra nacional. Lo más probable es que fuera española, como se hacían muchas obras aquí. Y se iban a, se iban a, a reunir ahí todos los conjurados y allí iban a capturar al intendente José María Peinado e iban a declarar la independencia. Pero el intendente Peinado tenía un soplón dentro de los conjurados y cuando llegaron ahí todos los conjurados pues los capturó. Esa fue la historia de esta obra de teatro pero les repito no hay ningún, ningún dato de que eso fuera texto salvadoreño. Luego tenemos también 1827 y a Jorge Lina Cerritos lo mencionó, Las Noches Cuneo de Cujuan y Cuidapa que sí es el primer texto escrito que queda de Salvador. Después 1846 la tragedia de Morazán. En 1800 disculpen la laguna se deshace la glorieta hay un hay un este un terremoto el cual bueno uno uno de tantos ¿verdad? Y se queda todo tirado y vino vino este uno de los de los directores de estos teatros este de itinerantes y le dijo al ministro pues en ese tiempo aunque ahora todos nos conocemos ya no digamos en ese tiempo le dijo este este director bueno si mal no recuerdo era de apellido Cáceres y le dijo mira le dijo yo no quiero seguir presentándome en casas y en así en lugares pues que no son para teatro hacerte un teatro hombre y le dice el otro pues mira el problema es que ¿dónde? y vos crees le dice que en ese predio que está ahí todo lleno de escombros tenés un ¿qué? un monumento bonito acaso y le dice el otro no pues si tenés razón y fueron a hablar con el presidente y el presidente les dijo así nomás así como ay ok está bien hagan el teatro te voy a dar una partida para que bueno eran otras épocas supongo para que hagas para que ahí veas como veas como y haces el teatro ese teatro se inauguró en perdón que en 1864 un teatro de 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 madera no sé el siguiente la siguiente lámina no bueno el coliseo ese era el coliseo un hermoso teatro de madera y si ustedes ven está exactamente en el mismo lugar donde está el teatro nacional ahora lo que ustedes ven enfrente es la plaza morazal y si según mis cálculos el teatro es un poquito más largo yo creo que tuvieron que vender una parte donde ahora está este dada dada y compañía y también hacia atrás en otra parte se ve hacia atrás perdieron una parte porque yo creo que de ahí sacaron dinero para para concluir para hacer el otro y este teatro aquí se hizo allá si ya venían las compañías las grandes compañías este de ópera españolas y todo eso como podemos ver en la siguiente lámina que es vean ustedes en la parte en la parte de la izquierda tenemos aquí donde dice teatro nacional que es la sociedad dramática española segunda representación del magnífico drama de don José Zorrilla de Juan Tenorio y dice exornado con todo el aparato que su argumento requiere o sea que no crean que va así nomasito no no, va con todo y dice aquí que bueno han tenido que rebajar precios la entrada general a galería dos reales luneta con palcos principales y platea cuatro reales luneta con entradas seis reales delantera de galería cuatro reales y entradas palcos tres reales eso fue el 24 de mayo de 1800 1875 tenemos también vean que interesante dos dos programas de funciones que se hicieron en casas como en las casas en ese tiempo esas casas solariegas divinas que tenían su gran portal uno entraba y ahí tenían un claustro que era donde donde estaba pues toda la el el ¿cómo se llama? el jardín hasta una fuente y tenían su su este sus corredores divinos con los con los pilares y este ahí hacían ahí hacían en los teatros y dice magnífica función por Cardosa y compañía también lo están haciendo en marzo de 1875 vean por favor en casa de la señora Eugenia Paz calle de Candelaria y vean el programa tenían tenían este música se presentará el gracioso saludar al público la beduina volante por Cardosa y Romero y o sea era una cosa más como de como de Bodeville ¿verdad? de algo de algo de 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 circo etcétera pero interesante terminará dice la función con la aplaudida pantomima titulada el hombre escandaloso o el bolo malcriado lamentablemente nosotros no tenemos ninguna descripción de todo esto que se hizo de todo o sea este en encontramos en España todas estas obras obritas pequeñas como los pasos de López de Rueda y eso que eran yo me imagino que eran algo parecido pero alguien vino y los escribió pero lamentablemente pues nosotros no tuvimos ese alcance se podría decir la otra dice extraordinaria función de acróbata gimnasia juegos y carios pero también al final dice que dará fin a la función con la petit pieza y chistosa pantomima titulada las valentías de un cobarde y lo mismo lo mismo el señor Cardosa Cardosa y compañía lo hacían hay otro hay otra otro de estos pero no lo tengo yo lamentablemente donde dice este en el en el programa al fondo dice que se ruega al respetable público asistente enviar sus asientos con anterioridad y hay otro también donde dice se ruega al respetable público no orinarse en la puerta pasamos a la siguiente ok aquí vemos vean 1932 la del centro y la de la derecha posiblemente igual María Teresa Montoya ella era una una actriz española que andaban por aquí con los con los paules vean una cosa interesante para ese tiempo ya muchos actores y actrices españoles estaban quedando por aquí México por supuesto México era como la meca y este ellos de alguna manera tuvieron que ver con la fundación del teatro y del cine también en México hubo gente como Joaquín Pardavé como los estos que después fueron famosos pues ahorita se me escapa pero hubo muchos que en ese tiempo le llamaban divas e histriones las divas como María Teresa Montoya era diva pero los hombres se llamaban histriones y veamos en esta en este aparecen ya nombres nombres este salvadoreños el teatro principal en el en el el la persona que está allí el que tiene que tiene su perdón la persona que que tiene que tiene este que está la foto este entiendo yo que es Luis Villavicencio Olano que se hizo muy famoso como declamador y hacían hacían vean a beneficio del ropero de la maternidad pobre o sea ellos tenían hacían su también su labor social el ruido a la izquierda 1940 ruidoso debut de la compañía dramática Oasis y la compañía dramática Oasis ya era salvadoreña la hizo la comenzaron gente como don este don José Llerena don José Llerena que además fue un dramaturgo muy importante en ese tiempo y hacían entonces Lolita Vila Sofía Vila ellos eran de la gente española que se quedó aquí este María Elena Mendoza muy interesante María Elena Mendoza ella salvadoreña por cierto este es tía abuela de o tía no sé si es tía o tía abuela de un personaje muy famoso en estos tiempos pero por la política pero como no quiero entrar en política no voy a decir quién es y está estos personas sí ya eran salvadoreñas muchas podemos ver la otra ok seguimos viendo miren teatro Colón porque no sólo había teatro nacional ya vimos la vez la otra vez que había uno que era este que era los las en los portales pero luego tenemos el teatro Colón el teatro Colón estaba en el mero centro de San Salvador porque en ese tiempo como les digo florecía la cuestión del teatro y esto ya estamos en 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 la primera mitad del siglo XX en el centro está dice 1931 el teatro Olimpia que era el teatro de santa tecla verdad y vean ustedes en el centro le voy a llamar la atención de que vean este es estreno del hermoso drama en tres actos original del autor nacional doctor José Llerena titulado la última loca no creo que hiciera referencia a nadie que ustedes conozcan y este el doctor José Llerena tuvo verdaderamente una muy destacada vida tanto como médico como académico fue rector de la universidad y como dramaturgo también este hizo obras verdaderamente valiosas en ese tiempo y este vean aquí arriba dice escuela nacional de prácticas escénicas dirigida por don Gerardo de Nieva ahí voy a contarles algo interesante don Gerardo de Nieva era también era español que vino con sus mulas y sus grandes baúles porque miren cuando contrataban a un actor el actor tenía que llevar su vestuario entonces tenían el vestuario para por si le pedían de don Juan Tenorio o si le pedían de esto tenían su baúl y este don Gerardo de Nieva tenía su compañía que se llamó Bravo Adams porque la esposa era era doña Evangelina Bravo y tenían una como una sociedad con alguien de apellido Adams no no recuerdo ahorita y este tal vez hay alguien mayor en nuestra audiencia porque era hermana de una escritora de novela rosa que se llamó Caridad Bravo Adams ella sí se radicó en Cuba y este don Gerardo de Nieva se quedó aquí y montó la primera escuela de teatro la escuela nacional de prácticas escénicas que dirigió don Gerardo de Nieva ok pasamos a la siguiente ok aquí estamos ya en la en la en la en la en los momentos en los que ya nosotros vivíamos la el auge capitalero tenemos en el centro nuestro amado teatro nacional que se fundó como el teatro de la ópera pero pues por muchos avatares que esto sería como para otra como para otra charla ahora es nuestro teatro nacional después de haber pasado por cárcel de la alcaldía por cine por radio por un millón de cosas y se renovó por fin en los años setenta ochentas y de allí para adelante es teatro a la izquierda tenemos el teatro nacional de Santa Ana una verdadera joya que fue destruido ahorita pues es también como para otra charla por dentro es verdaderamente una joya ahorita ya lo ya lo lo tienen bastante bien está muy muy bien y porque lo han reconstruido y a la derecha está el teatro de San Miguel el teatro de San Miguel se fundó en 1935 se inauguró como teatro le llamaron el teatro Francisco Gaviria y el mismo día no el mismo año lo convirtieron en cine se acabó como teatro y no fue hasta después de haber sido no sé qué institución nacional y después no sé qué y hasta parqueo ahora es otra vez teatro ¿nos pasamos por favor? ok ahora vamos a ver un poquito la gente de primera mitad del siglo XX este señor que ven aquí es René Alfonso Lacayo René Alfonso Lacayo como ustedes lo ven así era todo un dandy yo lo conocía casi en 90 años y seguía siendo así muy pinturita y él me contó porque les quiero un paréntesis les quiero comentar que cuando yo hice la investigación encontré a muchas personas como él como Margarita de Nieva que ya lo van a ver en la foto como este bueno otros que este que ya estaban muy mayores muy mayores y prácticamente yo decía que solo estaban esperando que yo los entrevistara para irse porque se murieron los entrevisté y posteriormente ellos pasaron a a a integrarse al universo entonces me quedó a mí pues como la dicha de haberlo conocido de haber de haber este documentado sus palabras etcétera y este René Alfonso Lacayo me contó cómo él comenzó el teatro comenzó como porque el teatro nacional ustedes se acordarán que está el teatro nacional está el parque la plaza morazán y enfrente está lo que es la hispanoamérica o era no sé si era de hispanoamérica no sé pues ahí en ese lugar estaba el hotel nuevo mundo que era el hotel más lujoso de ese tiempo y allí se hospedaban los actores y actrices que venían a representar aquí entonces cuando salían de ahí a ir al teatro ellos llevaban sus baúles hacia el teatro y entonces don René que en ese tiempo era un jovencito llegaba a cargarle los baúles y así entraba de gratis a la a la a la función y así se fue él haciendo pues así como de amistades y terminó incorporándose al teatro se fue con una compañía la compañía de Virginia Fábregas se fue para para México allí en México hizo su carrera y llegó hasta Hollywood allí en Hollywood hizo papeles pequeños el papel más importante que hizo fue de un indígena de un piel roja no era un como un chamán piel roja en la película un hombre llamado caballo y luego pues ya mayor pues vino a vivir su retiro a El Salvador la próxima ok don Paco García maravilloso personaje don Paco García él mantuvo la llamita del teatro encendida cuando en los digo yo diría que eran los peores momentos cuando el cine había arrasado todas las todas las este las compañías o no todas las salas donde se hacía teatro ahora se hacía cine hacían funciones tenían que hacer las funciones a las 8 de la noche a las 9 de la noche después de la función de cine y él lamentablemente tiene los ojos cerrados la foto que conseguí para para el libro y y este él hacía hacía mantuvo se mantuvo haciendo zarzuelas operetas teatro mucha 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 gente incluso mucha gente que ahorita todavía está vigente se se mantuvo haciendo teatro con él su compañía se llamaba la compañía Encanto hay un detalle interesante lamentablemente no lo tengo aquí lo dejé pues lejos en esos avatares que me ha tocado vivir pero hay un manuscrito de una obra al teatro que se llama Sandino que la escribió su socio Carlos Párez y pues la presentaron en 1929 en un teatro de de Huachapán el don Paco estuvo pues uff pues prácticamente era el el inquilino del teatro nacional hacía sus funciones allí y todo hasta que bueno ya se fue hay un personaje muy interesante del que vamos a mencionar de pasada porque ya seguro lo mencionaron cuando se habló de de la historia de la de la pintura o de las artes plásticas que es don Valero Lecha don Valero Lecha el español que vino por estos lugares como escenógrafo y don Valero era el escenógrafo de don Paco García esos esos telones pintados por don Valero yo sé que están muy bien cuidados nos tiene cierta persona en en nuestro país nos tiene muy bien cuidados aunque deberíamos de pedir que por lo menos le pudiéramos tomar cotos verdad porque muy importante y este en torno a don Paco García si hubo gente que desarrolló su su carrera tanto de actor como de cantante de cantante de de zarzuela de no creo que de ópera quizás sí pero este sí mantuvo mantuvo la la llamita encendida seguimos Margarita de Nieva ella fue la hija de don Gerardo de Nieva del que ya les hablé que vino que fue el el fundador de la primera escuela la escuela de prácticas escénicas ella es interesante porque Margarita de Nieva este bravo porque ella era hija de doña Angelina bravo este también se podría considerar que fue la fundadora de el teatro radial o sea las radionovelas pues y ella era guionista actriz directora era era todo 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 una dijéramos una institución Margarita de Nieva para nuestro país y este yo la conocí también fue de las que pude entrevistar y estaba muy muy mal muy enferma y era gente verdaderamente que que trabajó duro trabajó duro para dejar una huella este también no sé hasta qué punto qué clase de de teatro harían porque en esos tiempos los teatros eran teatros de pose teatros de voz pero hizo hizo mucho hizo mucho teatro y la gente la quiso mucho démosle la siguiente la siguiente lámina por favor ok este edificio ustedes lo conocen está enfrente del teatro nacional está muy bien reconstruido muy bien cuidado no le puse el nombre porque no no lo sé pero debe tener un nombre en ese teatro en ese edificio se fundó la primera escuela de prácticas escénicas se dieron las primeras clases de teatro de ballet clásico se dio clases de bel canto por el maestro Fernando Menéndez del valle que ya hablaré de él y luego fue la escuela de de pintura del maestro Valero Lecha de donde salieron personas muy valiosas en nuestra en nuestra historia de la pintura ese es es un lugar emblemático ahora entiendo que tiene como una cervecería algo así pero que bueno también es una manera de de hacer escena sobre todo cuando ya se sube ok pasamos a la siguiente ok eh Arianna no le puse el apellido no lo conozco Arianna húngara ella trajo aquí eh el ballet eh esposa de don Fernando de don Fernando Meléndez del valle lamentablemente no tengo una foto de él pero él eh vino a dar clases de belcanto este ah tuvo alumnos que luego destacaron mucho y en el en en Nueva York hay un este cantante de ópera en en el Metropolitan Opera House de Nueva York que es él su nombre es Brian Skinner pero se ha puesto su nombre artístico Fernando del Valle es nieto de don Fernando y de Arianna eh como pueden ver eh gente que que ha dejado huella hicieron una una gran labor para allá por los años cuarentas cincuentas pasamos por favor ok llegamos a la fundación de Bellas Artes vean 1950 se funda la la se funda Bellas Artes Bellas Artes fue en realidad y aquí tengo que hacer un paréntesis político ni modo después de la segunda guerra mundial de la caída del dictador este Maximiliano Hernández Martínez después de una convulsión política que duró varios años llega en 1950 el coronel Osorio Oscar Osorio a la a la presidencia y él comienza un movimiento cultural él quería hacer algo cultural para el país eran gente que tenían otra visión del país o quizás no otra una visión del país eran gente que que sí querían hacer algo para el país algo algo bueno para el país perdón Cristina 15 segundos pero es cierto tengo que encender una luz ya ahí estoy mejoró ok entonces este se hizo bellas artes bellas artes que tenía todas las artes pintura música etcétera y tenía teatro y tenía además la escuela nacional de teatro y tenía la compañía nacional de teatro y actores y actrices que salieron de ahí muchos de ellos todavía o son alumnos de la gente que salió de allí o todavía están ahí de bellas artes de ya están bastante mayores veamos en la se funda bajo la dirección del maestro español Edmundo Barbero que ya vamos a mencionar largamente de él a la izquierda tenemos este una una fotografía no recuerdo el nombre de la de la producción pero la que está con los brazos cruzados al fondo ella se llama Gilda Levine Gilda está viva está viviendo su su retiro en en este San Francisco California la de en medio no recuerdo el nombre abajo el sentado de hecho a la isla de las cabras gracias Roberto Salomón el sentado abajo él se llama Miguel Ángel Ortega una persona muy querida los alumnos de él siempre llamaron el papi el papi Ortega porque si lo querían así le tenían de cariño y parada de perfil es Dora Cienfuegos de hecho es una pariente mía no estoy muy seguro cercana o no sé qué pero es pariente me parece mucho a mis tías y ustedes podrán ver como el la la escenografía el el cómo se llama el decorado todo eso estaba muy bien muy lujoso a la derecha se 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 ve si este si es el alcalde de Salamea ahí está el maestro Edmundo Barbero que es el que está de perfil a la derecha este tenemos tenemos vean una un montón de gente el de la izquierda izquierda el de la el de negro el es Eugenio Costa Rodríguez voy a mencionarlo después a Eugenio Costa Rodríguez este él también fue maestro muy querido el maestro Eugenio y y este cuál era el gran problema de porque miren sí este Bellas Artes tuvo magníficos maestros no sólo el maestro del mundo barbero llegaron directores y maestros mexicanos y españoles que en ese tiempo pues trajeron las técnicas teatrales de de primer orden no aquí se conoció se conoció este el 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 método de Stanislavski por un alumno de un alumno de él que venía de México del maestro Fernando Torre Lafam y pero cuál fue el problema de de Bellas Artes de dónde viene que incluso murió Bellas Artes murió en los años 68 por ahí para mi juicio es que no hubo un incentivo como laboral se daba gratis y lo gratis no se aprecia entonces los actores se iban a la publicidad se iban al radioteatro la radionovela porque ahí se ganaban dinero en Bellas Artes les pagaban para decirle yo hice la investigación en Bellas Artes se pagaba entre 60 y 90 colones al mes y en la radionovela en la publicidad ganaban mil colones así 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 era la cosa de dura no entonces este lógicamente fue fue cayendo pues en decadencia pasamos a la otra aquí está el maestro del mundo barbero él vino a fundar el teatro Bellas Artes luego se fue para México un tiempo y regresó a dirigir el teatro universitario aunque el teatro universitario había sido fundado por el maestro ya moró francés y luego vino él a relevarlo al año de haber sido fundado el teatro universitario el maestro del mundo barbero muy muy querido por todos este incluso pues yo puedo decir con orgullo que trabajé varios años con él antes de entrar a la chile en artes y este el maestro era un un personaje digamos era como tener un enciclopedia viviente él nos hablaba de primera mano de por ejemplo de Federico García Lorca de León Felipe de 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 Rafael Alberti además decía mi muy querido mi muy querido amigo Rafael Alberti y nos enseñaba fotos donde estaba con ellos y nos enseñaba libros que le habían dedicado entonces era realmente era era muy fascinante este estar con él oírlo él él era incansable del teatro y en el teatro universitario yo creo que pasaron si no pasaron centenares quién sabe si hasta miles de gentes que trabajaron con él él hizo la obra para mí la más importante del teatro salvadoreño que se llama Luz Negra de Álvaro Menéndez Leal y él la llevó cien veces a la escena y la anduvimos porque yo estuve con él en la Luz Negra la anduvimos paseando por todo el país la Luz Negra lugares donde nunca se había llegado a ver teatro y esto ahí llegábamos y se hacía en las iglesias en las escuelas las bibliotecas ahí se se hacía el tabladito ahí y ahí se presentaba había veces que que problemas técnicos Luz Negra sin Luz Negra pobrecito el maestro decía ay que barbaridad hoy vamos a hacer la Luz Negra sin Luz Negra porque aquí no hay no hay luz y el tiro pero ahí estaba él y había veces que que no nos recibían pero que un vaso de agua hombre decía el maestro si los actores no comemos y así él él era una persona incansable estaba siempre dispuesto a dar lo que sabía era era verdaderamente fue un un bastión en nuestro teatro les quiero contar que él está está descansando sus restos aquí en El Salvador y a pesar de que bueno él si no recuerdo 1899 en el año 80 también tengo que hacer una cita política él era republicano español tuvo que irse de España cuando la llegada de Franco etcétera y luego este con los años cuando la cuando ya Franco murió cambiaron las cosas en España los lo llamaron o lo invitaron para hacerle una un homenaje y todo se encontró con su amigo Rafael Alberti porque si algo tienen los españoles es que son longevos entonces llegó él y estuvieron muy felices me cuenta la hija este Claudia y y luego que le dijo papi le dijo si querés no quedamos aquí le dijo él no le dijo yo que tengo que ver aquí mi patria es El Salvador y se regresó y al año siguiente o los dos años creo murió el maestro fue verdaderamente alguien muy querido para nosotros pasamos a la otra bueno antes se me olvidaba el maestro del mundo barbero ha publicado varios libros yo los tuve y los tuve varias veces y los regalaba pero si les recomiendo que se vayan a los a los puestos de libros viejos y busquen a El Mundo Barbero el teatro a través de su anendotario maravilloso una historia del teatro más cómica más divertida divina tiene también este crónicas que es su vida como como periodista como cronista de periódico donde habla de diferentes cosas diferentes momentos tiene también panorama del teatro salvadoreño que es una recopilación de diferentes obras de teatro salvadoreño tiene uno que ahorita se me está escapando el nombre pero tiene otro que yo lo mandé a comprar a España que es se llama un un año con que es un un relato que él tuvo que vivir en la dictadura ya de Franco muy muy tremenda ok ahora pasamos a las novelas en el salvador se hicieron varios varias compañías de radionovelas pero tenemos las dos principales que tenemos a la izquierda la de la YSEB y a la derecha la de la YSU en la de la YSEB tenemos a la izquierda arriba es el por cierto el amigo que me dio esta esta foto él era bueno Darío Darío Vialta Valdovino y a la par está este Mario Emanuel Emanuel Jaén los demás se me escapan los nombres la señora de la derecha Ofelia González tenemos aquí a la derecha si tenemos a esta señora que es este a Irma Elena Fuentes Irma Elena Fuentes ella hizo teatro hasta el último día de su vida ella siempre decía yo voy a morir con las botas puestas y de hecho murió en el escenario y su personaje tenía botines ella hizo muchos años teatro radio y la televisión incluso la televisión estuvo ya vamos a ver más adelante una foto en la quizás la única televisión que hubo la única radio telenovela o dos telenovelas que se hicieron aquí a la par tenemos Fausto Carbonero un señor con una voz hermosísima luego está este Roberto Arturo Menéndez que ya voy a hablar de él unos minutos a la par está Eugenio Costa Rodríguez si ustedes se dan cuenta este ahí está transmitiendo en vivo ahí no había no había manera de corregir ni nada ellos soltaban todo en vivo y decían se oye unos pasos hacía otro y la puerta se cerró todo lo hacían ellos en vivo este había había trucos como por ejemplo un un papel de celofán estaba quemándose el bosque y era todo todo bueno para mí era mágico le voy a contar una cosa personal yo esos recuerdos que tengo de mi más bueno de mi primerísima infancia yo tendría que sé yo que tres cuatro años mis abuelos se vestían se vestían bien para sentarse a oír las radionovelas y yo en las piernas de ellos entonces este ahí yo traigo de ahí yo traigo recuerdos de de todas estas épocas pasemos la próxima por favor veamos la los comediantes echemos para atrás la anterior por favor estos dos del centro Roberto Arturo Menéndez y Eugenio ok Eugenio Costa Rodríguez echemos la siguiente esos son ellos Eugenio y Roberto Arturo eran Nanayaca y Chico Tren y ellos se vestían no crean que eso era televisión eso era radio era radio y ellos se vestían para salir en la radio hacer su su sus sus comedias entonces esto era tan popular verdaderamente ellos eran famosos eran eran así las estrellas en ese tiempo ¿no? de la gente los amaba y llegaban llegaban bueno si se llegaba hacían tenían público ellos hacían eso en la cabina pero también lo hacían en 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 el estudio y llegaba la gente y los quería mucho y todo no no era no era nada más una cosa que oyeran la voz y esto sino que realmente tenían mucho mucho este acercamiento con con el público ¿verdad? eso eso es este algo verdaderamente pues para mí algo inolvidable ¿verdad? algo realmente inolvidable que que no podría yo más que agradecer que me tocó vivir todo eso porque son recuerdos muy lindos pasemos el otro por favor o sea que lo que les estoy contando es algo de primera mano algo que yo viví porque después yo fui muy amigo de ellos de Eugenio Costa Rodríguez de de todo un montón de gente que les he mencionado te veamos la primera novela no puse las dos nombres porque no recuerdo ahorita cuál es exactamente esta yo creo que es más allá de la angustia pero había bueno había y se hicieron dos telenovelas más allá de la angustia y la luz que agoniza ustedes pueden ver bueno allá atrás viene bajando Irma Elena Fuentes de la que ya les mencioné murió con las botas puestas tenemos aquí adelante a Emanuel Jaén y el que tienen agarrado ahí como con ganas de querer matarlo es Eugenio Costa Rodríguez que pasó con las telenovelas bueno que los enlatados como le llamamos nosotros en la jerga son más baratos ya mandan mandan antes mandaban en enlatado hoy ni siquiera no mandaban el rollo de telenovela este se le llama enlatado porque venían en una lata de aluminio y entonces nada más tenían que a veces ni las compraban las robaban y las pasaban así piratas y ahí hicieron mucha plata de hecho no voy a dejar de decirlo pero hasta un presidente tuvimos de que que se hizo millonario con con robarnos robarnos los derechos bueno está preso pero no precisamente por haber robado nuestros derechos y haber dejado este sin 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 su remuneración a los actores de los artistas está preso por otras razones ok entonces sigamos con la otra la otra la otra ajá aquí estoy entrando un poquito en el tema que tiene que desarrollar Roberto Salomón porque lo estoy haciendo para que ustedes vean la diferencia que es de cuando se fundó el bachillerato en artes se hizo otra otro concepto del teatro del arte el arte escénico rompimos con todo rompimos con con toda esa cosa de este formal y ahora teníamos ya otro concepto artístico otro concepto estético perdón Roberto pero bueno quería quería mostrar la diferencia entre lo que éramos antes y lo que fuimos después porque no es porque nosotros fuéramos mejores no éramos diferentes éramos todos unos jóvenes estábamos investigando otras cosas pero los anteriores pusieron justamente toda la huella para que nosotros llegáramos a eso si veníamos de allí muchos habíamos hecho teatro con ellos con el maestro del mundo barbero con Eugenio con con todos ellos y otros que nos admirábamos porque estaban en la publicidad estaban en las radios porque claro como les digo el teatro no daba no 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 era una buena plaza de allí por cierto vino aquello de que y vos que haces teatro no digo para vivir teatro no pero estudiaste algo teatro no digo algo serio porque en realidad cuando se traían y miren ustedes se traían grandes compañías se traían por ejemplo en música se trajo gente valiosísima en los años sesenta setenta gratis se trajeron a los ballets los mejores ballets y todo y pero nosotros hay hay mucha cosa mucha tela que cortar tal vez si pudiéramos hacer otra sesión donde habláramos de la cuestión social del arte y todo eso porque se llegó incluso a a a tener a tener cosas tan desagradables como por ejemplo que casi casi que nosotros teníamos que que rogar para que se nos dejara presentarnos en algo o casi que querían que nosotros pagáramos para para presentarnos en lugares o sea no se apreció no se apreció y y es 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 algo pues como para hablarlo despacio y más la última por la otra no sé si la última ah no y el nuevo entro con la cuestión de Roberto pero es que me encanta esta foto muy linda todos los estudiantes de arte vamos saliendo de nuestras clases vean ustedes que formalitos que lindos éramos bien portaditos veníamos de vivir nuestros sueños de estudiar cosas maravillosas de bueno y aquí donde ustedes ven todos todos algunos ya se fueron de este mundo pero seguimos en contacto seguimos amándonos seguimos bueno tenemos nuestro grupo de chat de del del whatsapp sigamos con la otra vale un poquito de actores y actrices lamentablemente ustedes no lo van a poder ver muy bien pero bueno algo algo este tenemos tenemos Luis Echegoyen el tercero de arriba Luis Echegoyen él fue por años de años fue el presentador de la televisión de las noticias en en ¿cómo se llama? en en San Francisco California un actorazo de primer orden pero bueno se fue para San Francisco California tuvo la suerte de ser una persona muy connotada allá murió hace poco abajo tenemos a este a la doña Teresfora y Pánfilo las puras cachas doña Teresfora y Pánfilo comenzaron en bellas artes hicieron teatro hicieron de todo lo que se hacía y luego terminaron haciendo este comedia y algo muy bonito y se fundaron un circo el circo de Yosabet y como ellos tenían una visión intelectual diferente hay que decirlo ¿no? tenían tenían un poco más de de concepto de organización y todo ellos hicieron mucho por por el gremio cirquero los organizaron en gremio etcétera los dos ya partieron después Eduardo Fuentes él estudió con el maestro el maestro este Fernando del Valle y sigue él vigente como cantante ha actuado ha hecho cine también Dinora Cañengues que ya les hablará Roberto Salomón ya eso le toca a él pasemos a la siguiente ok esto si ya es de la época de Roberto no lo voy a tocar pasemos a la otra no ya ok entonces la otra veamos si la otra ah sí esta sí esta sí es mía veamos la primera es doña María los Ángeles de Castillo lamentablemente pues como la saqué del libro ella también fue hizo el primer quizá el primer programa de programa este de televisión se llamaba Campiña Poética y el teleteatro no sé qué Eugenio del que ya les hablé Irmela Fuentes Dora Cienfuegos ok Joel Fernández ok todos estos son son gente de 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 que ya época pasemos la siguiente ok ese quien soy ya me ya lo leyeron ya lo leyó este Cristina antes y nada más pues quiero ver a ver si 5 y 22 o sea que tenemos tiempo como para preguntas y respuestas supongo ¿no Cristina? así es tenemos varias preguntas ya de de algunos de los participantes si quieres paso a leerlas y les animo a que en ese momento quien tenga algunas dudas algunas inquietudes se las ha de llegar yo voy a ver si tengo tiempo para hacerte yo también un par de preguntas que me han notado por acá pero comienzo primero con las preguntas de los participantes Ada Nieves preguntaba que en qué años se dan las novelas de estas radios ok en ese esas esas novelas comenzaron en realidad con las primeras radios a los años 30 40 la radionovela tiene una una génesis que viene desde desde Cuba Eduardo Cañet que fue el que hizo las primeras la primero este radioteatros ¿verdad? este Sandokan todo eso pero luego tiene la primera radionovela que está como que dice está señalada como la primera es El Derecho de Nacer y vean que interesante porque en ese tiempo como no se no había grabaciones entonces mandaban compraban compraban el derecho de reproducirla entonces mandaban los libretos y la reproducían en el país con actores y actrices salvadoreños entonces allí vino porque veo también que en otra en otra pregunta también mencionan este a Limpiados Tutui bueno Limpiados Tutui era el 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 actor era este Guillermo Antonio Hernández el principal el principal personaje del Derecho de Nacer se llamó Albertico Limonta y él hizo el personaje y fue tan popular que él terminó llamándose hasta la hora de su muerte Albertico Hernández entonces era él se dedicó después a hacer comedia comedia él hacía las radionovelas porque sí son muchas muchas y además era un tipo tan hábil un tipo tan hábil con su con su voz que él hacía voces de niños voces de mujeres voces de todo y eso era lo 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 grandioso de él ¿verdad? del Albertico Hernández y este él desarrolló de una manera todo su arte cómico en la radio porque él solo fue de radio llegó a ser el personaje más más este más este ¿cómo se llama? este popular que fue el detective Limpiados Tutui y ahí hacía él hacía todas todas las voces ¿verdad? y además le pregunté yo a un amigo que fue el que me contó de esto porque lo conoció personalmente y trabajó con él y todo le digo mira pero y los libretos ¿qué libretos de nada? me decía él solo se metía a la cabina le prendían los los este los micrófonos y dale ¿verdad? y él hacía todo hasta las voces los los efectos sonoros y todo otro personaje muy muy especial que no quiero dejar de mencionar ya que estamos en esto es Tito Carías Tito Carías locutor de las radios juveniles de las primeras radios juveniles de la de la la radio femenina y y era como dijéramos el primer hippie de aquellos tiempos ¿no? que estaba con el pelo así todo alborotado y y era era tan hábil Tito para hacer también voces y e imitaciones imitaciones de de cantantes y todo lamentablemente pues por un no sé qué un error de en un en un en una en una intervención así muy muy pequeña de 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 cirugía murió joven otro otro de nuestros personajes ok Mario Quiñones también mencionaba podemos todavía soñar con que algún día se produzcan telenovelas en nuestro país tenemos narrativa novela muy buena y llena de historias personajes de mucha calidad sé de rentabilidad de los enlatados pero sería bonito que se produje la pregunta en específico es si cree que es posible producir telenovelas tal vez youtuber o lo que ahora le llaman cómo le llaman eso que es solamente el audio este podcast eso podcast porque la radio misma la radio misma ahorita está de bajón estoy seguro que porque el problema sigue siendo el problema sigue siendo de de si de si se puede reproducir la inversión y el problema también y tengo que mencionarlo que que aquí la gente es así como un poco laxa o muy laxa para la cuestión de los derechos de autor no quieren reconocer nada y entonces este es la gente se desincentiva para que voy a montar yo algo que no me va a dar ni cinco solo la satisfacción y a veces ni siquiera quieren pasarla por los medios ese es un problema Ricardo gracias Carlos Ricardo Mejidar pregunta también si existe un registro sonoro de esas radionovelas en los archivos de la radio nacional o en algún otro tipo de archivos puede ser yo creo que de limpiados tutu y hay alguna hay alguna yo creo que vi algún DVD algún CD pero también el otro problema es que no lo quiere o sea los que lo tienen lo tienen solo para ellos como que pero porque también si digamos que la KL que debe de tener un archivo fantástico verdad o la ISU no sé si existe todavía pero si existió los herederos deben de tener un archivo fantástico de todo eso pero el problema es que si sacan algo al día siguiente lo van a andar vendiendo en la calle a Cora es muy difícil eso eso es otro para otro tema para otro tema este Cristina de de esto porque realmente hay un hay un vacío muy grande muchas gracias Carlos yo tenía también una una pregunta si no se anima el resto de la gente a realizar sus sus preguntas aprovecho para para hacerlo yo sientes que ha habido como también un tipo de cambio en toda esa época en los públicos cuando al inicio mencionabas que a los inicios del teatro eran como prácticamente la única actividad de ocio que podía existir que en el paso de los años se ha visto en este periodo en el que hemos abordado no quizás llegando a la época actual que se lo vamos a dejar más para Robby sino en ese en ese en ese periodo sí que hubo un cambio en el tipo de público ¿quiénes eran esos espectadores de esas obras de teatro? Pues sí hubo mucha 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 popularidad el asunto es que lo hacían gratis y eso lo que es gratis no se aprecia y entonces llegó el momento en el que la gente comenzó a emigrar a emigrar a donde podían tener pues remuneración porque también se pagan los se pagan las facturas y pero sí este sí había siempre siempre ha habido este público público para el teatro claro que no sé si bueno sí creo que en algún momento lo digo en mi libro pero uno tiene que encontrar su nicho por ejemplo yo hice una obra muy poética un monólogo así de cuentos misteriosos de Salarroy y todo eso me llegaron 60 personas yo me sentí satisfecho porque había 60 personas que tenían interés en lo que yo estaba haciendo no me llegaron los 1500 que le llegaban a otro que contaba chistes impropios pero bueno seguramente los 1500 de él no fueron los mismos 60 pero sí sí hubo siempre ha habido siempre ha habido interés y la gente llega tenemos este público siempre para todo para todo o sea en nuestra nuestra gente yo creo que siempre ha estado deseosa de de ver de ver algo bueno de ver nuestro teatro claro existe también el otro problema y es que es muy caro anunciarse pero yo hice la luz negra la que de la que mencioné que hizo el maestro el mundo barbero la hice y la anduve por muchos lugares del país y y sí teníamos teníamos contratitos teníamos público nos recibían bien y todo ¿no? hicimos también otras cosas como para ir específicamente ir a presentarnos a los lugares donde estaban los los excombatientes en los lugares donde había este ¿cómo se llama? las las cooperativas cooperativas de exguerrilleros y llevábamos las obras llevábamos eran eran obras pequeñas pues montajes simpáticos para enseñar lo que era el cooperativismo y todo la sí sí hay sí hay este interés en todo eso ¿está entre otras preguntas? Hay por acá bueno Adán Nieves que antes también hacía una pregunta le manda saludos que le recuerda el cenar y felicidades por donde ha llegado que es maravilloso y Claudia Denise Navas dice en su opinión después de la desaparición de programas radiales de variedades y radionovelas teatro de calle incluso de arte circense en la actualidad ¿el teatro se ha vuelto elitista? Eso de elitismo es discutible porque el teatro se hace según cada quien ¿no? a mí me gusta hacer teatro de sala lo hago en sala y cobro la entrada o me gusta hacer teatro de calle lo hago en la calle y paso el sombrero el asunto es que el sombrero en en Barcelona se llena aquí tiran un un diez un cinco y qué suerte si tiran una cora pero en realidad no hay como una como como mucho chance de decir teatro elitista porque si el teatro en este país todavía es más barato que el cine ¿verdad? y se hace y se hace teatro además atractivo interesante yo he visto yo tengo diez años un año de haber regresado al país pero siempre estuve pendiente y vi que que hicieron gente hicieron muchas cosas interesantes que yo me moría por verla ¿no? como los más solos del teatro del azoro o también este para irnos al otro extremo bueno unos buenos amigos míos que montaron una cosa que se llamaba algo así como los bayugos o algo así ¿verdad? que supongo yo que era una cosa pues para pasarla bien un rato y y y bueno el cheque que nosotros que en el que yo actué con Roberto Salomón hacía bastantes años sueño de leche de verano nosotros tuvimos teatro llenísimo todo Shakespeare elitista no es cierto no es cierto hicimos el Shakespeare y la gente casi que se montaba sobre sobre los sobre los los cañones de luz en el teatro nacional o sea el teatro en El Salvador realmente no no hay mucho que mencionar de elitismo ok también preguntaba Juan Eliaza Rivera si nos puede hablar un poco de las tres obras con las que ganan los Juegos Florales de Quetzalcón Agua ok gracias este sí un un detallito este la otra vez Jorge Lina mencionó que era un entendí yo que decía que era un un certamen local no es cierto yo gané el certamen hispanamericano es hispanamericano de hecho cuando yo gané ganó un español este bueno gané en quiero ver en el año noventa y noventa y siete en el año noventa y siete gané con con una obra perdón noventa y ocho en el año noventa y ocho gané con una obra que se llama Una historia familiar que es una obra para cuatro mujeres es la anciana la tía Gilda la mayor Iris la hija de Iris que se llama Gilda y la jovencita que se llama Gildita y es un una historia de de una de un matriarcado así como fuerte ¿no? que viven como como encerradas en un mundo que ya no existe etcétera esa la estrenaron sí en Quetzaltenango Guatemala la siguiente quiere usted comprar la luna es una obra digamos mágica un merolico que se llama en México los los vendedores ambulantes esos que andan diciendo usted señor usted señora que amanece en la mañana con la boca como salviéndole a centavo aquí le tengo su medicina milagrosa y anda vendiendo la luna la otra se llama esa la gané en 99 gané en 98 y en 99 las dos juntas y la otra la gané en 2004 y pues me da como cierta pena decirlo pero fue escrita a propósito quería ganar la última vez que Saltenango y es una obra que se llama este la reina Mav y es sobre una una historia un Shakespeare que estaba perdido y que aparece que se llama la reina Mav y donde habla de América y no sé qué y fue más bien una como una como les diría como un intento de de hacer un de hacer una cuestión rigurosa donde donde utilicé todas las herramientas literarias y dramáticas de Shakespeare y tengo que decir que que sí salió bien incluso el 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 presidente del jurado este es un Shakespeareano y me dijo mira me dijo yo tuve que darle una repasadita a Shakespeare a ver si no te había susilado algo así que son esas tres no sé si en algún si hay algún otro detalle que pueda mencionar bueno quiere usted comprar la luna también fue montada en Saltenango y sí les quiero decir que hay una obra mía que se ha montado mucho en el resto del mundo menos aquí que se llama Juana la loca que es un monólogo sobre la poeta poeta Juana Margarita Pavón de Honduras es la vida de ella ok muchas gracias Carlos también Kevin Pérez pregunta cree que el teatro va por buen rumbo en cuanto al número de producciones por año y asistencia actual que en el pasado ah claro por supuesto y además hay una hay una cosa más interesante y es que la los la dijéramos los 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 productores las compañías son compañías estables y hechas por personas salvadoreñas por ejemplo los del quinto piso de de Jorge Lina Cerritos está también el Tiet de Jennifer Caliente está por supuesto Omar está este el otro bueno de 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 estos amigos de 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 la de se llama esta de esta niña Ríos no me acuerdo ahorita se me ha ido el nombre Moby Dick perdón Moby Dick teatro Moby Dick Moby Dick exactamente y la bocha también dice la bocha los sinvergüenza el teatro de las oro no realmente creo que hicimos un buen trabajo antes para levantar andar andar como que éramos Sísifo con esa gran piedra pero al final parece que sí que sí este haya otro horizonte realmente quiero felicitar a mis compañeros artistas porque no es fácil me quita el sombra chapó como dicen por ahí gracias también desde el chat pregunta Bordicay ¿cómo se potenciaría el talento invisibilizado en las artes escénicas para motivar a las demás ramas de las bellas artes a cambiar en el panorama? oh dios como potenciaría el talento invisibilizado en las artes escénicas para motivar a las ramas de las bellas artes a cambiar el panorama por favor por favor Bordicay si puedes hacer las preguntas en la parte de preguntas y respuestas en vez de en esta sería muchas gracias tendría tendría dos dos respuestas quizás una que motivar las otras artes pues bueno uno se 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 motiva mutuamente ¿no? yo tengo yo tengo amigos en las otras artes que hemos trabajado juntos pero ¿cómo potenciar? no los 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 artistas invisibilizados sino más bien ¿cómo potenciar la el talento salvadoreño? pues tendría que ser con una formación una escuela de formación en serio una carrera este que se que se que se pudiera por lo menos contar con bueno yo siempre tengo siempre pongo como ejemplo a Costa Rica donde viví ocho años y vi el desarrollo en Costa Rica ya del año 78 al 86 como había tres escuelas de teatro en ese tiempo y más las escuelas de la universidad en las universidades pues yo creo que podrían tener también sus sus carreras ¿verdad? de de teatro o podría ser también de multimedia que se yo que de todas las artes y luego este también crítica crítica este ya con cierto concepto ya dijéramos que como diría yo este que sepan lo que van escribiendo pues ahí hay crítica improvisada ¿no? y luego este medios de por ejemplo periódicos o revistas especializadas donde la gente pudiera publicar pues este conceptos y todo ahora es mucho más fácil porque podría ser online por ejemplo ¿no? una una revista digital así se podría ir motivando al talento salvadoreño ¿algo más? Pues no sé si hay alguna otra pregunta por parte de los participantes si no es así quizás vamos ahí cerrando no quería que nos fuésemos sin compartirles también otros trabajos de Carlos aparte del libro que mencionaba para quienes estén interesados en seguir leyendo algo más de las investigaciones que él ha realizado me compartía también antes de comenzar la sesión algunos de los artículos que él ha publicado acá les estoy compartiendo en el chat un el número número 81 de la revista cultura que comienza precisamente con una investigación de Carlos que profundiza nosotros le pedimos que comenzase con el inicio de la república porque era lo que consideramos como arte salvadoreño como tal pero ahí tienen ciertos antecedentes sí en esta en esta revista yo toco yo toco este desde 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 el nacimiento pues el choque de culturas etcétera etcétera hasta llegar a lo que a lo que ya hablamos de los primeros teatros de la glorieta y todo eso este también lamentablemente pues este la dirección de publicaciones ya no tiene no tiene mis libros porque ellos tenían un libro que es de de tres o cuatro obras de teatro mías no estoy muy seguro pero creo que ya está descatalogado que tienen muchas cosas descatalogadas aunque yo tendría que decir algo este existe un decreto un decreto este donde hay un una gran nómina realmente una gran nómina de de autores de artistas etcétera incluido yo que estamos considerando nuestras obras como patrimonio nacional tendría que hacerse el esfuerzo de publicarlos de publicar alguna cosa que no existe pero ve el patrimonio nacional si aquí estoy ¿dónde está lo que escribió y todo eso? no existe ¿verdad? en clásico Roxil tienen el libro este el libro de 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 la historia y no sé si todavía tendrán teatro infantil y un manual de teatro estudiantil no sé si todavía existen esos este sí porque yo lo compré recién lo compré para preparar esta charla estoy recién venido y no tengo mis libros ¿verdad? este ok eso sería básicamente les animamos a seguir conociendo un poco más de la obra de Carlos Vélez a seguir investigando y leyendo más sobre él esperemos que se publiquen se republiquen o si no me imagino que estarán todos en la biblioteca nacional o en alguna biblioteca pública también desde el centro cultural vamos a hacer un esfuerzo por tratar de tener esta bibliografía básica de la historia de las artes en el país para que puedan llegar a consultarlo ya a partir de hoy hemos reabierto nuestra biblioteca así que vamos a hacer todo lo posible para ver que el otro año conseguimos aumentar esa bibliografía y agradecerte nuevamente Carlos el que hayas aceptado nuestra invitación a esta sesión un gusto tenerte con nosotros y aprender más del teatro de esta historia del teatro nacional que a veces es quizás no tan conocida no tan difundida y vemos que también hace falta una gran labor de rescate yo me he quedado también anotado con esa necesidad de ver dónde están estas radionovelas me lo ha anotado porque es algo que me interesa realmente el ver qué ha pasado con ellas cómo puede hacerse público y accesible para el resto de la gente y hay muchos temas más que seguro que también hace falta difundir y sin más recordarles a todos que en la próxima sesión el próximo martes tendremos a Roberto Salomón para seguir hablando de teatro y si Carlos sí yo te puedo ofrecer por si me mandas dónde te puedo mandar por lo menos Juana la loca que es un texto que yo deliberadamente liberé de derechos la puse en una en una página X no me acuerdo ni qué y ahí pues sabiendo muy bien que iba a estar liberada entonces yo te puedo dar una copia para por si alguien le interesa verdad este pues la pueden conocer o alguna otra no sé si hay alguna otra y esperemos que quizás se animen a montarla y que nos avisen con ganas de verla yo acabo de ver acá que está en academia.edo disponible para poderle descargar si quieren se las comparto también acá acá pueden acceder a ella y esperamos ese montaje yo quedo pendiente para ver si la podemos ver un gusto nuevamente hay un llamado a los participantes de directores productores a montar a montar la obra y en cuanto se reabran está con todos los teatros del próximo año esperamos juntarnos para poder ver teatro muchas gracias carlos otra vez gracias a todos y hasta el próximo martes gracias a ti adiós gracias a ti Gracias por ver el video.